...eléfonos celulares, las redes sociales, que en Cuba están en dosis mínimas, pero esas dosis mínimas han logrado muchas cosas sensacionales e importantes. Hay, yo creo que los cubanos de acá no, no, no me gusta que se sientan como la, ustedes se, digo que se sentían un poco derrotados, para nada, gracias a los cubanos de acá, nosotros estamos aquí, estudiando, otros están trabajando, gracias a lo que ya había antes, y creo que pueden hacer mucho en ese empoderamiento de los cubanos adentro, que a veces no, ni siquiera sabemos, ni siquiera vemos dónde está el poder, ustedes sí, ustedes están aquí rodeados de internet, saben dónde están todas las herramientas para ser más libres, cada vez que un cubano de acá recarga una cuenta de teléfono, de un cubano de allá, sobre todo si un cubano de los que alza la voz, hace, da poder, cada vez que un cubano de aquí logra, por ejemplo, quizás pronto esté abierto a la opción de recargar las cuentas de internet, un correo electrónico, da poder al cubano de allá, o cada vez que un cubano de aquí manda un adaptor, o una memoria flash, o una memoria flash con videos adentro, o con fotos, o con blogs, está dando poder a los de allá, que a veces no es que no quieran tomar el poder, es que ni siquiera vemos dónde está, porque nos han puesto las mordazas y las ventas justo donde van, para que no veamos dónde está todo esto. Son maneras, hay muchas más, son maneras, que se me ocurren. Gracias. Nosotros creemos que a vivir en libertad se aprende viviendo en libertad, y creemos que se puede vivir en libertad donde no hay libertad. Claro. Y bueno, yo creo que eso es lo que somos más importantes, y eso es lo que muchos hemos hecho dentro de Cuba, y lo que muchos han hecho dentro de Cuba. también se puede aprender, también se puede formar. No estamos destreciando la realidad de que somos un pueblo que por 54 años ha vivido y sufrido el catarcalismo, que hace 63 años que no hay elecciones libres y plurales en la isla. Que ha visto que sus familias romperse, sus amigos, a sus amigos los recibieron una vez y nunca más se volvieron a ver. Por supuesto, eso es una realidad que hace daño a la persona. Pero el trabajo de nosotros y de todos dentro y fuera de la isla es ayudar a que se abren los ojos y se haga esta conexión entre vivir en la verdad, entre vivir los valores de la democracia entre los derechos y la prosperidad y la calidad de vida, y el vivir mejor y el hecho de que hace falta la libertad para luchar por el pan y no al revés. Entonces, por supuesto que se puede saber lo que es la democracia sin vivirla. Por supuesto que se puede vivir en libertad aunque estés dentro de una prisión como en Cuba. Y por supuesto también que se puede ayudar a que tu prójimo, tus amigos y tus compañeros conozcan y comiencen a vivir también de esa libertad incluso antes de conseguirla de manera institucional. Es lo que estamos haciendo, es lo que están haciendo estos muchachos y es lo que experimentaba cada cubano que reunía el valor y la decisión para firmar el proyecto de Arela y decirle al gobierno aquí está mi nombre, mi dirección, mi nombre de identidad y yo te digo al gobierno cubano que quiero que cambien la ley para que se garantice mis derechos. Esa persona no fue la misma después que dio ese paso. Esa persona empezó a vivir en libertad incluso en la Cuba totalitaria. Con más personas de ellos es lo que tenemos que seguir construyendo. Te hice esa pregunta en particular, es algo muy corto, porque... Gracias. 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 Gracias.